El matrimonio anterior que tuve no jamás, no, no, horrible, fue terrible, yo la verdad que no, 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 punto. Así es. No le tengo miedo al matrimonio, o sea, eso sí, no, claro, pero creo que, creo que eso definitivamente, no, y eso sí no me importaría volverme a casar un millón de veces si es que consigo a la mujer en mi vida y yo con Ceci me casaría un millón de veces. Dos películas llevo este año maravillosas, son mis primeras dos películas en la vida, una fue con Teresa Suárez que escribió, dirigió y produjo ¿Qué le dijiste a Dios?, que se estrena este diciembre y es un gran y bonito rescate a la revista musical de los 50's de la época de oro del cine en México, ahí con Pedro Infante, Jorge Negrito y todo eso, donde los sentimientos no se hablaban ni se demostraron sino que se cantaban. Así es. Y esto va a ser con música de Juan Gabriel, con las canciones de Juan Gabriel remasterizadas, podemos decirlo así, con arreglos distintos. Hay ahí como que un guiño de parte del productor Omar Suárez, una obra que vamos a hacer, Ceci y yo, es un guiño ahí como que nos está guiñando ahí, como que vamos a empezar a leer el texto, pero ya está el ofrecimiento, entonces, más o menos para enero sería el estreno. Bueno, y mañana más de la entrevista de Mark Thatcher, porque nos habla de la religión, él es judío, pero nos dice que sus mejores amigos son católicos, todo el respeto que le tiene a la religión, de Cecilia Galeano, pues que está bien enamorado, ¿eh? ¿Qué? Cañón, y nos dice, ¿quién le da los besos a quién con esas diferencias de tacón? De hecho dice Cecilia Galeano que es el hombre, este sí es el hombre de su vida, los demás, nada más. Unos dicen lo mismo, a los niños de dos años ya están paventando la maceta, pero bueno. No, qué bueno que estén bien audios, te digo, pero yo digo que todos son del amor de su vida y a los dos años ya cambian del amor de la vida, pero bueno. Oigan, quieren ver algo realmente interesante. Gracias.